Vale, vamos a darle a la de 3, 3, 2, 1, ya ¿Y yo? Vale, estáis con nosotros, ¿no? Sí, yo estoy con el inferior, el salva y el gen no sé qué Venga, eh, vamos ¿Cómo se juega esto? ¿Sí, cabrones? ¿Tienes que tirar el mismo número o el mismo color? Si tienes un Mazdo, tienes que tirar a un Mazdo O si no, el mismo color Joder, pero no me cabís de dirección, cabrones, tíos ¿Eres unos cabrones, tío? ¿Por qué? ¿Por qué sí? Joder Dios, qué asquitos tengo, tío ¿Alguien se va a cagar ahora, cabrones? ¿Alguien se va a cagar? ¿Quién? ¿Alguien se va a cagar, tío? Oh, me cago en los... Tío, tío, se van a cagar Es de suponer que el verde es raje, ¿no? Sí, sí, el verde es raje Es que no me deja darle nunca, tío Ni una vez, tío No tengo para tirar nada Pues tienes que coger... Pues coge Donde te pones ahí bien ¿Sí? ¿Os vais a cagar, cabrones? No, tío, no Toma Sí, sí, sí Tú caes, yo caigo Toma Dios, tío, no tenéis que dejar que ganes ahora, eh A mí no me jodas No, sí, ya ha ganao Ya ha ganao ¡Jodee! ¿Eh? Me cago en la hostia Me cago en la hostia Me cago en la hostia ¡Puta madre! ¡Qué partida más buena, tío! ¡Qué partida, madre mía! Yo queda segundo, joder ¡Partidata! Vamos, eh... Usted, se está subiendo rápido Mariano Voy Ahí está Mmm... Ahora te vas a cagar, eh La que tiene cuatro colores ¿Qué sí? ¡Oh! Los cuatro colores Es una carta Para que le dices tú el color ¡Orgasmo! ¡Uy, lo que va a ir! ¿Ahora me toca a mí? Sí, sí, te toca a ti, vamos Vale ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow, wow! No, eh A mí esto no me gusta Joder, con el check direction, tío Voy a meter el culo El check direction, cabrón Joder, tío Pues ahora te lo tragas tú, eh El más dos No me seas perro Te toca, Mariano Vale, vale, ya ¿Eh? No, me cuesta No me tires nada, que... No, tío, azul no No, tío Azul, azul Sí Ahí, bien Así me gusta Así me gusta ¿Qué color, eh? ¿Qué color, eh? El amarillo Bien Pero se da... Me cago en... ¡Hostia! Toma Toma Malafaka Me cago en los caras Oh, yeah Vamos Que se está ganando, chicos ¿Qué es esta ganando, chicos? Si es un manco, tío Si es un cabrón Me cago en los caras Toma 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 Mierda Toma 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 No, a mí no me gusta esto, eh Había que empezar tarde o temprano Cabrón, eh Ahí me toca a mí Sí Joder Joder A ver A ver si me he dejado ahí tirada Alguna vez Me cago en la hostia Puto Tanto reírte O sea Qué maravacente, tío Ese es rojo, eh Es... Cavalier Os voy a comer Cabrón Tío, pero ¿por qué tienes que cambiar de color? Si me gusta Yo no me gusta Con lo que... Vamos No le gusta Que he cambiado de color, eh Vamos Joder, hermano Vamos Vamos Dale calor Dale Dale Uy Mirna ya Cambiar de color Es que siempre igual, tío Dale Dale calor Pero relajaos un poco Que no, hombre Que esto es sabidado a muerte Vamos Vamos Tío, voy a perder Vamos 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 Tío, que no tengas Voy a ir un cambio de azul Pero ¿por qué robas entonces? Dime no Tío, tío Tío, la he cagado No me da cuenta No me diga No me diga No tenía azul Igual no cambié azul Joder, tío Que tonta Joder Si tienes un cero Puedes ponerlo, eh Espera Mierda, no puedo ¿Por qué? Se te acaba el tiempo Joder, tío Qué cabrón Qué cabrón a esta hora, eh Toma 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 No No Me cago en la puta Sí, sí, sí Sí, sí, sí Toma No sé, no sé Puedes putos Oh, oh Oh, sí, nena Dale calor Dale calor No, eso es mierda, no No tienes, eh No tienes Sí, tengo Tío, me cago, me cago Me cago, me cago Tienes que cambiar de color, eh Si no, ganas No tengo nueves Cambia de color Cámbialo Si tienes un cero Tienes un cero ¿Tienes cero? ¿Tienes un cero? Sí, no, puto Qué buena, qué buena Te como Te como, puto Te como Me cago en la puta, Nalo Me cago en la puta Sois unos rastreros, tío Qué mala gente, tío Te vamos a joder Daís asco, cabrones Lo habéis jodido Vaya mierda Por eso le dijimos que tiraste un cero Tienes cero Tienes un cero Sois mala gente, tío Oh Lo que te espera, eh Tauro Bukake 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 Vamos Joder Me cago en la puta Vaya mierda, tío Están usando hacks, tío No me jodas, tío Mierda Tienes que decir uno, eh Abajo a la izquierda te pone last card Cuando te queda una carta lo tienes que poner Si no robas dos cartas más Mierda Hola A ver, me toca a mí, ¿no? Voy Sí Eh, joder, me cago No llega para nada, tío Si son unos hackers, tío Joder Cambiar de color, tío Cambiar de color Eso, cambiar de color Espérate, me toca a mí esperar A ver, me cago en la hostia, tío Que cambie de colores, cabrones Agua en la puta No, no ¿Nos da vergüenza o qué? A ver, qué mierda Eh, por fin Por fin Oh, oh, lo que se va a tragar Oh, Mariano Oh Oh Fija, 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 fija No, tío, no No, no No iba a tirar un más dos también verde, tío Iba a tirar también un más dos verde Oh, qué pena Oh, me cago en la puta Oh Qué pena, amigos Vamos Qué pega, eh Qué pena Vamos Vamos Dale, cabrón No, tío, rojo Sí 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 ¿Por qué tienes eso, rojo, tío? ¿Se das, cabrón? ¿Se das, cabrón? Tío, no has podido tirar verde, ¿no? Cago en la hostia Dios, joder, tío Yo también tenía verde Iba a ganar yo Joder Ya estamos con el cambio de sentido, tío Dais puta pena, cabrón A ver, no puedo tirar nada, me parece Vamos No tengo nada A ver, tío Puta mierda ¿Me toca a mí? Sí Te toca a ti Sí Vale, es que Es que ya se subió el vídeo A ver, voy Nada, tío Me cago en... Hostia, que un mato ¿Para qué lo voy a tirar? Cuidadito con lo que tiras, ¿eh? ¿Tú te crees que esto no es más? Esto no es más Fuego este momento Vamos Go, go, go No tengo nada Esto es una mierda Bueno Decime el cambio de dirección ¿Me estoy vacilando, cabrones? Mierda, tío Cabrones Tauro, cambio de color No Vamos, Saraje Joder, que toca No No tengo nada, tío Me cago en la hostia Joder Estáis gafaos, cabrones El puto color No quiero Tío, no sois optimistas Cambiar de color Joder, que me vuelvo loco Ahí, bien, bien Ya ha ganado, Iperio Es un puto cabrón Vamos, vamos ¿Por qué habla de color? El tío moñado No, cambiar de color ¡Cabrón de color! ¡Cabrón de color! ¡Dios, tío! Tío, te voy a matar A tu familia ¡Dios! ¿Qué ha goleado, hostia? Hay que darse, cabrón Primero, ¿eh?